El descubrimiento del fuego y su impacto en la evolución humana El descubrimiento del fuego fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, ya que tuvo un gran impacto en la evolución biológica, social y cultural de nuestros antepasados. No se sabe con exactitud cuándo ni cómo se descubrió el fuego, pero se estima que fue hace 1.600.000 años por el Homo erectus, una especie de homínido que caminaba erguido y que tenía un cerebro más grande que sus antecesores. El Homo erectus era un cazador-recolector que se alimentaba principalmente de carne y plantas. Al principio aprovechaba el fuego que se producía de forma natural, como los rayos, los volcanes o los incendios forestales, y lo trasladaba a sus refugios o campamentos. Más tarde aprendió a generar el fuego por sí mismo, utilizando piedras, madera o huesos. El dominio del fuego le permitió controlar este elemento y usarlo para diferentes fines. El fuego proporcionó al Homo erectus varias ventajas que mejoraron su perspectiva y su adaptación al medioambiente. Algunas de estas fueron las siguientes. Calor y luz, el fuego le permitió al Homo erectus mantenerse caliente en las noches frías y en la época de invierno, lo que redujo el riesgo de hipotermia y de enfermedades. También le permitió iluminar la oscuridad y ampliar su actividad nocturna, lo que le dio más tiempo para realizar otras tareas o para socializar. Protección y defensa El fuego le sirvió al Homo erectus para ahuyentar a los depredadores y a los insectos, lo que aumentó su seguridad y su tranquilidad. También le sirvió para defender su territorio y sus recursos de otros grupos rivales, lo que le dio una ventaja competitiva. Cocción de alimentos El fuego le permitió al Homo erectus cocinar la carne y las plantas que consumía, lo que facilitó su digestión y su asimilación. La cocción de los alimentos también eliminó los parásitos y las bacterias que podían causar infecciones o intoxicaciones. Además, la carne y las plantas cocidas tenían un mejor sabor y una mayor variedad que las crudas, lo que aumentó el placer y la satisfacción de comer. Y también fabricación de herramientas y armas El fuego le permitió al Homo erectus modificar la forma y la dureza de los materiales que utilizaba para fabricar sus herramientas y armas, como la piedra, la madera o el hueso. El fuego también le permitió crear nuevos materiales como el carbón, el alquitrán o la cerámica, que tenían propiedades útiles para diferentes fines. Con el fuego, el Homo erectus pudo mejorar la calidad y la eficiencia de sus instrumentos de trabajo y de caza. El fuego no solo tuvo beneficios prácticos para el Homo erectus, sino que también tuvo consecuencias profundas para su evolución biológica, social y cultural. Por ejemplo, el fuego influyó en el desarrollo del cerebro del Homo erectus, ya que le permitió obtener más nutrientes y energía de los alimentos cocinados, lo que favoreció el crecimiento y la complejidad de este órgano. El cerebro del Homo erectus era el doble de grande que el de sus antecesores, lo que le dotó de una mayor capacidad cognitiva, de memoria y de aprendizaje. También el fuego influyó en el desarrollo del lenguaje del Homo erectus, ya que le permitió comunicarse mejor con sus congéneres, especialmente en la oscuridad y en la distancia. El lenguaje le permitió al Homo erectus transmitir información, coordinar acciones, expresar emociones y crear vínculos sociales. El lenguaje también le permitió al Homo erectus pensar de forma abstracta, simbólica y creativa. E igualmente el fuego influyó en el desarrollo de la cultura del Homo erectus, ya que le permitió crear rituales, ceremonias, mitos y creencias en torno a este elemento. El fuego también le permitió al Homo erectus explorar nuevos territorios, adaptarse a diferentes climas y entrar en contacto con otras culturas. El fuego fue un factor clave para la diversificación y la expansión de la humanidad por el planeta. Pero el fuego siguió influyendo en la evolución humana después del Homo erectus, ya que facilitó el surgimiento de otras especies de homínidos más avanzados, como el Homo y el delvergensis, el Homo neardentalensis y el Homo sapiens. Algunas de las formas en que el fuego influyó en la evolución humana son las siguientes. El fuego permitió a los homínidos cocinar alimentos más variados y nutritivos, como cereales, tubérculos, frutos secos y legumbres, que aportaron más carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales a su dieta. El fuego también les permitió conservar mejor los alimentos, ahomándolos o secándolos, lo que les dio más seguridad alimentaria y les permitió almacenar excedentes. También el fuego redujo el riesgo de enfermedades e infecciones causadas por el consumo de alimentos crudos o contaminados, lo que mejoró la salud y la esperanza de vida de los homínidos. El fuego también les permitió hervir el agua, lo que eliminó los microorganismos patógenos que podían causar diarreas o cólera. E igualmente el fuego también les permitió calentar piedras o metales para usarlos como instrumentos médicos, como bisturíes, agujas o cauterizadores. El fuego permitió a los homínidos desarrollar nuevas técnicas y materiales para fabricar herramientas y armas más sofisticadas y eficientes, como puntas de lanza, arpones, arcos, flechas, cuchillos, hachas, lanzas o lanzadores. El fuego también les permitió trabajar el metal, lo que les dio acceso a materiales como el cobre, el bronce y el hierro, que tenían propiedades superiores a la piedra, la madera o el hueso. El fuego también les permitió crear objetos de cerámica como vasijas, cuencos, jarras o figurillas, que tenían usos domésticos, artísticos o religiosos. El fuego también favoreció el desarrollo del lenguaje y la comunicación entre los homínidos, ya que les permitió reunirse alrededor del fuego y compartir experiencias, conocimientos, emociones y creencias. El fuego también les permitió crear señales de humo o de luz que les servían para transmitir mensajes a largas distancias o para orientarse en la oscuridad. El fuego también les permitió crear arte rupestre, grabando o pintando imágenes en las paredes de las cuevas que expresaban su visión del mundo, su cultura y su identidad. El fuego facilitó la adaptación de los homínidos a diferentes ambientes y climas, ya que les permitió mantenerse calientes, iluminados y protegidos en zonas frías, oscuras o peligrosas. El fuego también les permitió modificar el entorno quemando la vegetación para crear espacios abiertos, facilitar la caza o favorecer el crecimiento de plantas útiles. Y asimismo, el fuego también les permitió viajar y explorar nuevos territorios, usando el fuego como fuente de energía, transporte o navegación. El descubrimiento del fuego, pues, fue un hito fundamental en la historia de la humanidad, ya que cambió la forma de vivir y de evolucionar de nuestros antepasados. El fuego les proporcionó beneficios en términos de calor, luz, protección, alimentación y fabricación de herramientas y armas. El fuego permitió a los homínidos mejorar su calidad de vida, su capacidad cognitiva, su creatividad y su diversidad. El fuego fue un elemento esencial para la transformación y el progreso de la humanidad.